Bien, mi nombre es Asael Gómez, soy arquitecto, bueno, siempre me ha gustado el arte, principalmente la pintura, me dediqué a pintar unos, después de haberme graduado de arquitecto, estuve pintando aproximadamente unos 10 años, ese fue mi trabajo. Bueno, por ser arquitecto entonces estaba, estoy construyendo una escuela, una escuela del gobierno y fue ahí en ese lugar donde se presentó la oportunidad, que no la busqué yo, sino que el pajarito, como yo explico en el video, zumbador, eligió ese lugar e inmediatamente nos encontramos con esa situación. Yo comencé a preparar, a recopilar videos, nunca pensando que iba a ser un documental ni un cortometraje, simplemente porque me interesó la situación que se estaba dando, luego un amigo mío, un amigo mío muy cercano, me envía un correo informándome sobre el concurso que tenía la Fundación Global y cuando yo vi el anuncio, algo que me llamó la atención es que el logo del concurso es casualmente un zumbador y esto también me llamó la atención y yo tengo un zumbador como una historia, pues nos pusimos para eso y hablé con Jonatán, que es mi mano derecha, es el director del video y comenzamos el proyecto, buscamos el nombre, hicimos el guión y ahí está el resultado. La escuela que estamos haciendo está más o menos a una hora de Santiago, así que no es en la ciudad, es en la montaña. Yo tengo que ir constantemente por la construcción y yo aprovechaba cada vez que tenía que ir y llevaba mi cámara y la instalaba. La GoPro era bien fácil porque en el lugar que estaba era un tripo natural, el natural no, sino la bravaría, estaba ahí, lo amarraba con alambre dulce y lo ponía entre la cámara y aprovechaba el tiempo que estaba trabajando para ir haciendo todo. Yo he solto a todo el que le gusta la fotografía, hacer videos, no necesariamente tienen que ser profesionales. El hecho es que deben estar sensibles a los que les rodea. Si tú tienes el deseo de hacerlo y te involucras en eso con todo tu corazón, pues yo creo que tú puedes lograr grandes cosas. Poder estar aquí, en este lugar, compartir, ver tantas personalidades que están ligadas al video, ligadas al trabajo de directores, es increíble. Poder participar, ver los trabajos que se hacen, es una gran experiencia y creo que ya ese sería el tope del premio en mi caso. El solo hecho de estar aquí participando es un premio. Gracias por ver el video.